Existe un libro que te enseña cómo levitar. Este es uno de los libros prohibidos más extraños que existen. Es llamado Liber Volantis, y es una recopilación de textos antiguos de ocultismo que te dan la posibilidad de volar a través de la magia. Suena muy loco todo, ¿verdad? Pero de hecho se dice que este libro ha sido usado muchas veces en la antigüedad, por brujos y hechiceros, ya que reúne y detalla cualquier dato disponible sobre cómo levitar. Este libro dice que el acto de volar no es malo ni bueno. Depende de quién lo use y para qué lo use. Pero no es tan sencillo como solo leerlo y ya. Pues Liber Volantis alerta sobre los peligros de usar los hechizos que están en el libro. Asegura que si un hombre rompe las leyes del universo, la naturaleza lo sabrá y lo castigará. Dime, ¿te atreverías a leerlo? ¿Y si es así, qué harías si pudieras volar?